Cura las penas del Mundial con nuevo amor. Kylian Mbappé dejó a su novia trans por una modelo belga. El máximo goleador en la Copa del Mundo Qatar 2022 habría terminado con la modelo Ines Rowe y estaría saliendo con una modelo belga, quien estuvo disfrutando del Mundial en Qatar. El francés es uno de los mejores jugadores de la Copa del Mundo de Qatar y el máximo goleador del torneo FIFA realizado en el Medio Oriente. Sin embargo, no logró repetir la hazaña que alcanzó en el Mundial de Rusia 2018. Ser campeón, tras caer en la tanda de penales de la final ante la selección de Argentina de Lionel Messi, en la que marcó un hat-trick. Si bien el jugador de la selección de Francia da mucho que hablar dentro del campo, también es noticia fuera del mismo. Según reportan los medios de espectáculo internacional, Donatello estaría pasando la pena de quedarse sin Copa del Mundo con la conquista de una bella modelo belga llamada Stephanie Rose Bertram, luego de finalizar su relación con su novia transgénero Ines Rowe. La belga viajó a Qatar para disfrutar de la Copa del Mundo, pero lo que llamó la atención y desató los rumores de la supuesta cercanía con Kylian fue que semanas antes del inicio del Mundial, la modelo belga fue vinculada sentimentalmente con él, calificándolo de la supuesta amante del delantero francés. A esto se suma que, desde hace algunos días, el delantero del PSG ya no sigue en Instagram a Rowe, que posee casi 10 años más que el jugador, por lo que muchos aseguran que el romance habría llegado a su fin y el futbolista habría puesto sus ojos en una nueva conquista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!